Ya, 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 ya me veintidós Todo se me vino abajo Pero hoy aunque estuviera en el lugar más lejano Me sería imposible sentirme solo o olvidado Y eso es tan nuevo para mí que no sé cómo explicarlo Lo que ya está junto, cómo acercarlo Lo que se ha ido, cómo olvidarlo Si se ha quedado, cómo decir que se ha marchado Nos están observando, pero no nos ven, pero al menos lo han intentado Poco va a importarme que mis libros no se vendan como los de Berne O no se lean cuando los escribo Porque él no pudo amarte y yo lo hago cuando vivo Resisto y es una mentira porque tu corazón es un paraíso Tú me haces creer en Dios más que en la iglesia El cielo te tiene más miedo A que el diablo cambie de jurisprudencia El infierno te tiene más miedo a ti que a mi credo Los tres cinco somos los únicos verdaderos El resto decían de mi paradero La pregunta es dónde andaban ellos Porque aquí pagamos nuestras deudas y nuestros destellos Y hoy no lo debemos multiplicado por cientos Llega los veintitantos ni mucho menos en los huesos Un hermano me enseñó a levantar pesos Otros a tirarlos mal adentro Otros a verlos como progreso El fracaso no tiene que estar cuando fracasas Sino cuando en la libertad no te enfrascas Al amor no se ama, se ama lo que hace que exista La verdad se cuida pero no se olvida que la mentira no está extinta El fracaso no tiene que estar cuando fracasas Truques, bloques, cheques, dónde es, sin porqués La vida me dejó en partes pero todas son tuyas Las palabras no son palabras y tú no me escuchas Una estrella no puede girar en torno a un planeta Ni un planeta en torno a un satélite Ni un satélite en torno a un cometa Pero si un universo entre el amor De un chico y una chica de una ciudad cualquiera No besarte a ti sería un fracaso para mí Solo me espera el insomnio si no vienes por la noche a dormir El mundo está lleno de tontos Por favor cariño sácame de aquí Eres todo para mí porque siempre guardaré mi amor para ti El fracaso no tiene que estar cuando fracasas Sino cuando en la libertad no te enfrascas Al amor no se ama, se ama lo que hace que exista La verdad se cuida pero no se olvida que la mentira no está extinta El fracaso no tiene que estar cuando fracasas Sino cuando en la libertad no te enfrascas Al amor no se ama, se ama lo que hace que exista La verdad se cuida pero no se olvida que la mentira no está extinta Gracias por ver el video.